¡Suscríbete! 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 Los muertos esperan ...ser día llegará Tu sangre derramará El pelo suplicará ¡Suscríbete! 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 Es nuestra alianza, se aprienta, me encanta Con los invasores, comienza la batanza Es nuestra alianza, se aprienta, me encanta Con los invasores, comienza la batanza Comienza la batanza Bajo un corazón, vida por vida, una gelatina Bajo un corazón, vida por vida, es nuestra alianza Un imperio intento, a mi pueblo dominar Por legiones y barrio, los que llegan a asesidad Y por ese endobro, es dormido, pastío Tortura y muerto es vacío, hijos de la guerra ¡Jaracidio! 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 ¡El pueblo suplicará! ¡Jaracidio!